Música Feliz comienzo de semana para todos los televidentes que nos ven a esta hora a través del canal 1. Sean ustedes bienvenidos a FNA, a Borro TV Noticias, soy Juan Guillermo Ríos, estos son los titulares. Esta noche en FNA, Borro TV Noticias. Dominicales del ahorro llega a su penúltima jornada. En esta temporada ha llevado prosperidad a varios de los bogotanos que se acercan todos los domingos buscando solución inmobiliaria. Para informarse en temas de ahorro o vivienda, aprovechando el dominical del ahorro, los araucanos asistieron de forma masiva a las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro, sede Arauca. El FNA sigue llevando soluciones financieras de vivienda a todos los afiliados de la entidad. Los municipios de Cundinamarca apoyan la labor del FNA en pro de los colombianos que por medio del ahorro buscan vivienda y educación. Este es FNA, Borro TV Noticias, informando sobre la actualidad del ahorro en el país. El FNA sigue realizando los dominicales del ahorro en la ciudad de Bogotá. Este programa busca una atención más personalizada a todos los afiliados y de paso dar a conocer la oferta inmobiliaria en la capital del país. Dominicales del ahorro acerca la oferta inmobiliaria a todos los afiliados al FNA. La excelente asesoría y la información pertinente siguen siendo el fuerte de estas jornadas. Muy bueno porque hay muchas inquietudes que uno no sabe y entonces pues aquí las vamos a aclarar. Me parece bueno haber venido porque de todas maneras yo ya llevo más de cuatro meses buscando y no me he podido encontrar. Entonces acá nos están dando la opción de poder encontrar vivienda nueva. Muy bueno como está generando información para los usuarios. Los consumidores financieros resaltan que este horario extra que se mantiene vigente en los domingos facilita los trámites. Muchas personas que trabajan y no tienen tiempo de venir entre semana entonces me parece muy bueno por eso porque aprovechamos el domingo. Los jóvenes ahorradores siguen siendo abanderados en esta materia. Las oportunidades que está dando el gobierno son muy óptimas como para uno empezar a planear y a proyectarse. Desde esta edad para uno tener su vivienda propia y tenerlo de uno. El FNA sostiene convenios con diferentes constructoras que pautan en estos escenarios para que las familias conformen su hogar bajo vivienda digna. Sea partícipe de la última jornada en este 2013 que se realizará el domingo 15 de diciembre. Lo esperamos. Las ciudades de Ibagué y Manizales también hicieron parte de la jornada Dominicales del Ahorro. Allí miles de personas se beneficiaron de esta oferta del FNA. El sueño de todos colombianos es de tener su propia vivienda. Esto fue lo que motivó a Humberto Valencia para trasladar sus cesantías al FNA. Aprovechando la jornada dominical se acercó al punto de atención en Ibagué. A mí ya me aprobaron el crédito, ya va a ser un año y yo voy a luchar hasta que, porque yo sé que eso no lo voy a disfrutar yo, pero eso lo voy a disfrutar mis hijos y mi esposa. Resalta la atención que le han brindado. Todos los que trabajan acá son personas muy honorables. Qué bueno que donde uno fuera a muchas partes entidades que lo atendieran como lo atienden a uno en el Fondo Nacional del Ahorro. Así como a don Humberto, quien sin importar su limitación física, fueron cientos los ibaguereños que se acercaron hasta las instalaciones para aprovechar esta actividad. Aprovechen la oportunidad que nos brinda el Fondo Nacional de hacer el ahorro voluntario para poder adquirir vivienda. Esta es la primera vez que vengo y pues hasta el momento la primera impresión que me llevo es agradable. De esta manera se adelantó los dominicales del ahorro en Ibagué. Del mismo modo fue la acogida de este evento en los habitantes de Manizales. Estoy por aquí para informarme mejor, me ha parecido muy bueno, muy clara la información. Acá nos reunimos tanto con los funcionarios del fondo como con las diferentes constructoras que están ofertando los proyectos. Ellos y muchos más colombianos ya están cerca de cumplir su meta de tener vivienda gracias al apoyo del FNA. El mensaje del ahorro no solamente tuvo eco en el interior del país, también hasta las tierras del Llano y el Caribe llegó la locomotora de la vivienda. Estoy pretendiendo obtener mi vivienda a través de los beneficios que da el Estado y a través del Fondo Nacional del Ahorro. Estoy en las oficinas de Arauca con mis documentos con el fin de que me los revisen y me informen en qué condiciones está mi información financiera o qué posibilidades tengo a través del Fondo Nacional del Ahorro. Estos afiliados participaron de la jornada de dominicales del ahorro en Valledupar y Arauca buscando su adquisición de vivienda. Esta estrategia liderada por el FNA le da la oportunidad a miles de familias que no cuentan con tiempo disponible en tres semanas para que los días domingos puedan conocer los proyectos de vivienda que ofrecen las firmas constructoras en convenio con el Fondo Nacional del Ahorro. Una vez realizado el ahorro mi aspiración es obtener mi vivienda a través de esta gran oportunidad que nos brinda el fondo. Yo ahorré en el Fondo Nacional del Ahorro 300 mil pesos mensuales y luego que ya tuve el tiempo, que ya cumplí la permanencia y fui puntual con mis pagos, metí la solicitud para que me saliera la carta cheque. Recuerde que en FNA Ahorro TV Noticias le daremos a conocer las próximas ciudades en donde estará presente los dominicales del ahorro para que usted lo visite el próximo fin de semana. En entrevista a un importante diario económico del país, el presidente del Fondo Nacional del Ahorro habló sobre los logros de la entidad, además de las nuevas iniciativas que tiene el FNA para todos los afiliados. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro estuvo presente en la webcam que realizó el diario económico, empresarial y financiero La República. Nos propusimos, en vez de diseñar vehículos parados en el crédito, dijimos vamos a diseñar vehículos financieros parados sobre la figura del ahorro, que quien ahorre en Colombia pueda tener vivienda propia. El presidente de la entidad en esta intervención promueve el impulso del ahorro como un vehículo distinto al crédito que permite la adquisición o mejoras de vivienda. Asimismo, explicó en qué consiste el plan para dar vivienda sin cuota inicial. Hemos logrado que el Banco Mundial, incluso aportando recursos no retornables para ellos, el Banco Mundial está haciendo también una revisión al modelo en toda su instancia financiera para permitirnos que en breve también el banco certifique el modelo como un modelo, como dicen ellos, un modelo de transformación universal. Además, expuso cómo le va Colombia frente a los otros países en temas de ahorro. Esos principios del ahorro que, repito, parecían perdidos dentro del diálogo colombiano, nos hemos propuesto recuperarlos. Y por eso, todas esas herramientas que utilizan la vida en el consumo, las estamos aproximando a la vida en el ahorro. El ahorro es una herramienta facilitadora para que las metas de vida como la vivienda y la educación sean posibles. En todas las ciudades y municipios de Colombia, el FNA busca ser el principal apoyo para el desarrollo de los programas de vivienda y educación de las diferentes administraciones locales. Los avances que ha tenido Girardot, Cundinamarca, en materia de vivienda, representan el auge en el plan de desarrollo en este municipio. Así, la consolidación de proyectos como Ciudadela Cafán del Sol, Villa Carolina y Corazón de Cundinamarca en el barrio El Progreso, dignifican la calidad de vida en los girardoteños. Gracias a estos créditos del fondo que son de fácil accesibilidad y fácil manejo, pues ellos tengan la oportunidad de tener vivienda propia. Aledaño a Girardot se encuentra el municipio de Flandes, Tolima, cuyo déficit habitacional se consolida en 3.000 soluciones habitacionales, pero con el apoyo de entidades como el Fondo Nacional del Ahorro ha logrado entregar vivienda a los flamencos. Hoy en Flandes hay muchas familias que gozan de haber tenido, de haber logrado una casa a través del fondo, una oportunidad y un enlace que hace el Fondo Nacional del Ahorro con la comunidad y permite que las buenas intenciones en el tema de vivienda del señor presidente de la República lleguen a su destino necesario. De este modo, el municipio cuenta con varios lotes que esperarán las propuestas por parte de los constructores para seguir adelantando la obtención de vivienda digna en trabajo mancomunado con el FNA. Recuerde, amigo trabajador colombiano, que el 14 de febrero es el último día para trasladar sus cesantías. El FNA se las transformará en vivienda y en educación para usted y todo su núcleo familiar. Por ello, queremos darle a conocer en qué y cómo invierten las cesantías los colombianos. Ya sabemos que las cesantías son una prestación social que tiene todo empleado del país, el cual debe ser usado en caso de quedar sin trabajo como un seguro. De igual manera se utiliza para temas de vivienda y educación. Pero, ¿sabe usted en qué invierten las cesantías realmente los colombianos? De acuerdo a un sondeo realizado por INVAMER SAS, esta prestación social es invertida de la siguiente manera por los trabajadores. 59% en vivienda, la cual está distribuida de la siguiente manera. Un 33% en remodelación y un 26% para la compra del inmueble. 34% la invierte en temas de educación. El 8% las emplea como soporte en caso de quedar sin trabajo. 7% para pagar deudas. 5% en el pago de gastos personales. Y 3% la utiliza en vacaciones, viajes y compras. Por otro lado, este estudio dejó ver que, el 44% de los colombianos lleva menos de dos años ahorrando sus cesantías. Un 30% lleva ahorrándolas de entre dos a cinco años. Y un 11% de entre cinco a diez años. Así las cosas, se puede decir que los colombianos cada vez más relacionan las cesantías como un ahorro. Los hogares han empezado a adoptar el ahorro como la base para concretar los proyectos a nivel familiar. Dora Escamilla y Néstor Rojas son ejemplo de ello. Veamos su historia. Mi esposo, él es conductor, me dedico a costuras. Actualmente estoy viviendo aquí en el Tolima, Girardot, en el barrio La Capilla, Flandes. En la casa que adquirimos por el Fondo Nacional, llevamos un año y como dos meses. El Fondo Nacional del Ahorro lo conocí por mi hermana, que ella fue la que comenzó ahorrando. Sí, con lo poquito que uno recibe ahí de lo que es costura, muñequería, todo. Un granito de arena. Lo elegimos porque tiene buenas ventajas, comodidad para uno pagar, porque uno no tiene el dinero suficiente para sacarlo de una cota inicial. Entonces el Fondo Nacional le presta a uno ese servicio para uno poder adquirir su casita. El Fondo Nacional es una ventaja que les da grandísima. Eso no lo pueden conseguir en ninguna otra parte. Uno debe de borrar mensual, la borra uno su platica. Se cohibe uno de ciertas cositas para borrar y adquirir su casita. Les doy gracias a ellos porque fue una ayuda muy grande. Siempre anhelé tener mi casa y siempre la anhelé y la tuve por el Fondo Nacional. Gracias al Fondo y que mi Dios los ayude, los proteja y sigan con esa inteligencia de darle este gran honor a todos. ¡Qué gratificante testimonio del ahorro en todas las familias del país! Y para hablarnos sobre los frutos del ahorro, nos acompaña el presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, quien compartirá su mensaje con todos nosotros. Este es un caso muy bonito, con el cual comenzamos semana porque es un caso que recoge no solamente el ahorro, sino también toda la unidad familiar que en él se convoca. El caso del señor Néstor Rojas, conductor de profesión, una profesión, por supuesto, muy honrosa, de mucha responsabilidad inclusive. Y el señor Néstor se propuso para su familia, para su señora, para su hijo, en fin, para todo su entorno, luchar por la vivienda propia. Pero fue tan bonito, digamos, el esfuerzo que él mismo estaba haciendo a través de su ahorro voluntario y demás, que la señora tiene un talento, también en ella se manifiesta. Y es un talento que tiene que ver con las manualidades, con estos temas tan bonitos que hombres y mujeres en toda Colombia desarrollan. Y en el caso de la señora de nombre Dora, la señora Dora, pues ellos, ella tuvo a bien, entonces, incrementar ese talento y de su derivado, de su venta, de su comercialización, a través de estos muñecos que ella produce, también poder colaborar, aportar, para que ese ahorro creciera aún más, ya con un esfuerzo ya no personal, sino familiar. Y qué bonita historia. Y el Fondo Nacional del Ahorro, cómo la acogió desde un comienzo y cómo le hizo todo el seguimiento, la disciplina y la conducta durante los 12 meses del ahorro voluntario de esta familia sin igual. La historia, final feliz. La vivienda en Flandes, Tolima, una hermosísima vivienda, ya han adquirido y, por supuesto, es un motivo, claro, del trabajo personal, pero también de esa unidad familiar. Todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda. La vivienda en Flandes, Tolima, una hermosa vivienda, ya han adquirido y, por supuesto, es unidad familiar.